Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con su venia, señora presidenta Adelante, diputado Compañeros diputados, compañeras diputadas De igual manera que el diputado que me antecedió la palabra Vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario El Partido de la Revolución Democrática A presentar la postura sobre dos dictámenes que están en discusión El primero, con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto Y el numeral seis del artículo dieciséis Y el dictamen con proyecto de decreto Por el que se reforman los artículos uno, tres y once Así como la fracción primera del artículo trece Ambos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Estas reformas que hoy estamos discutiendo Tienen implicaciones de fondo Principalmente para el sistema de procuración de justicia mexicano Para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas El Inali Y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones Y para cada una de las instituciones de la Administración Pública Federal Quiero aprovechar este momento para resaltar la relevancia A manera de ejemplo que se tendrá para las dos instituciones en mención Que deberán salvaguardar y garantizar que la Nación conozca Que las lenguas indígenas son lenguas nacionales igual que el español Esto significa que las lenguas de México Tanto el español como el mixteco o náhuatl Tienen la misma validez jurídica Sin importar que estén los habitantes de alguna lengua Dentro o fuera de sus comunidades Ya es tiempo Que el Inali se ponga a trabajar Y diseñe verdaderas políticas públicas Que sean eficientes y den resultados Que le quede claro al titular del Inali Que no es cuestión de recursos económicos Sino de hacer respetar Y de que se respete lo establecido En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Basta de hacer conmemoraciones ostentosas Y folclóricas En el Día Internacional de la Lengua Materna Que se celebra cada año El día 21 de febrero Los pueblos indígenas Requieren de políticas públicas Que salvaguarden sus derechos lingüísticos Y no de acciones que financien reuniones Para los amigos del titular del Inali O del Secretario de Educación Pública Por citar un ejemplo Tenemos la lamentable situación En que viven los jornaleros agrícolas De San Quintín, Baja California Que no solo se trata de una explotación laboral De violencia, de acoso sexual Hacia las mujeres por parte de los patrones O encargados de los ranchos Del trabajo infantil Del analfabetismo, etcétera Se trata de fondo De un problema estructural En el que son corresponsables Las instituciones encargadas De hacer efectivos los derechos indígenas Tal como el acceso A intérpretes y traductores Que les permita A nuestros hermanos indígenas Demandar por sus derechos Defender lo que les corresponde Alzar la voz y ser escuchados Pero este vacío de las instituciones Nos demuestra una vez más Que no existe acceso a la justicia En esa región Que los derechos humanos básicos Como es el derecho a la comunicación Se encuentran socavados En el caso del Inali No sabemos que ha hecho Todos estos años Para evitar el analfabetismo De los pueblos indígenas O acaso la política De esta institución Es impedir el desarrollo Propio de las lenguas indígenas Pues la omisión Ante un deber Es una responsabilidad Igualmente grave El Inali Es el responsable Directo De la pérdida De los idiomas indígenas Las estadísticas Lo dicen En lugar de que haya Más hablantes indígenas Los censos de población Reportan una disminución En el censo de 1990 El porcentaje de la población Que habla una lengua indígena Respecto a la población total Fue del 7.5% Mientras que en el censo del 2010 Se redujo al 6.6% Sin lugar a dudas El Inali tiene que cambiar Su política pública Y en su caso Cambiar a la cabeza De la institución Por este genocidio estadístico Coincidimos Con los dictámenes De la Comisión De Asuntos Indígenas Ya que son estas reformas Ya que con estas reformas Se reconocerá Que el español Y las lenguas indígenas Tendrán la misma validez En todo el territorio nacional Y ante cualquier instancia Del Estado Situación Que dignifica el valor De la lengua misma Más allá del territorio Donde esta se aplique Pues de lo contrario Sería tanto Como coartar el derecho De expresión A una delimitación geográfica Siendo que es un derecho Humano inherente A la persona Donde quiera Que esta se ubique Asimismo Esta reforma Salvaguarda Y armoniza Lo establecido En el artículo Segundo Apartado A Fracción octava De nuestra Carta magna Donde se reconoce Y garantiza El derecho De los pueblos Y las comunidades Indígenas Para acceder Plenamente A la jurisdicción Del Estado Para lo cual Se deberán Tomar en cuenta Sus costumbres Y especificidades Culturales Teniendo en todo Tiempo El derecho A ser asistidos Por intérpretes Y defensores Que tengan Conocimiento De su lengua Y su cultura A fin de garantizar Que en todos los juicios Y procedimientos Su debida defensa Por otro lado Debemos hacer Conciencia Que el reconocimiento De la lengua Indígena No solo No es solo Ingerencia De las comunidades Y pueblos Indígenas Sino de todos Los mexicanos En tanto forma Parte de nuestra Cultura De ahí Que de igual Manera Quiero aprovechar Este momento Para hacer Un llamado Al Instituto Federal De Telecomunicaciones En esta Materia Sobre todo A sus comisionados Y al presidente Del instituto Para que de acuerdo A sus atribuciones Establecidas En la Ley Federal De Telecomunicaciones Y Radiodifusión Las lenguas Indígenas Como lenguas Nacionales Igual que el español Sean parte De los contenidos Ofrecidos Por los concesionarios Como un uso Obligatorio A fin de salvaguardar Entre otros El derecho Concluya De las audiencias Consagrados En la fracción Una del artículo Doscientos cincuenta y seis De dicha ley Que establece Que son derechos De audiencia Recibir Recibir Contenidos Que reflejen El pluralismo Ideológico Político Y cultural Y lingüístico De la nación Derechos Que conforme Al artículo Deben garantizarse En los códigos De ética Que emitan Los concesionarios De radiodifusión O de televisión O audio Restringidos En apego A los lineamientos Que emite el instituto Los cuales Deberán Asegurar El cumplimiento De los derechos De información De expresión De recepción Y de contenido En términos De los artículos Sexto Y séptimo De la constitución En este sentido Diputadas Y diputados Los invito A votar A favor De los dictámenes En discusión A fin de salvaguardar Las lenguas Nacionales De los pueblos Indígenas Y con ello Los derechos Lingüísticos La diversidad El prulingüismo Y nuestros pueblos Muchas gracias Señor Señora presidenta Gracias diputado Tiene listo Cámara de Diputados Sexagésima segunda legislatura